Vení, vení, vení Y mira Combate por la medalla de oro, así que Managua A ante Matagalpa En los combates por la medalla de oro en 90 para 95 libras Michael Rodriguez está todo negro con blanco, es de Matagalpa que está ahí como pueden ver Y Joan Morales el de Managua A, el de rojo con ribeta en negro y letras blancas Así que un poquito más alto veba el niño de Matagalpa, Michael Rodriguez va buscándolo, Joan el Chucky Morales Veba un poquito más recio de cuerpo, de tamaño al muchacho de Matagalpa Atacando el cuerpo de Michael Rodriguez, Joan el Chucky Morales Excelente el Chucky, qué bárbaro el Chucky Se ha metido en corto ahí el Chucky El mejor chavalo de Matagalpa, un chavalo fuerte El muchacho de Matagalpa, buena derecha, excelente Qué bárbaro esa derecha que conectó el Chucky Morales ahí a Michael Rodriguez Así que poco a poco se le ha metido ahí Michael Rodriguez, se ha llamado la atención ahí Llegando al Chucky ahí a Michael Rodriguez Que era en combate, va a votar ese caso de Michael Rodriguez Oye, buena derecha, buena mano de parte del Chucky Creo que los dos han tirado todas sus descargas en este primer salto, lo más fuerte Hace un quiebre sin duda, acaso, oye, alagando el pecho de Michael Rodriguez Ayuda al Chucky Morales a finalizar el primer round El Chucky Morales a finalizar el trato, lo más fuerte no al segundo asalto ahí está michael rodríguez y está yo en el chucky morales en managua a entrándole michael rodríguez ahí a yo en el chucky morales dando buena derecha de parte de chucky ahí a michael rodríguez la guardia michael y la tira a la cabeza y michael rodríguez para la cabeza le dicen al cacho y al adolescente de matagalpa michael rodríguez bueno le dice y hoy es buena derecha de chucky morales ahí ahí está michael rodríguez también para el conteo que le hacen ahí a michael rodríguez amigos así que lo que tú que le dice la gente ahí también toda la gente va a estar apoyando a chucky morales estándole a michael ahí a mi chucky morales finalizado el segundo round amigos último asalto así que michael rodríguez de matagalpa ante joan el chucky morales amigos mucha cautela el caso del chucky también michael rodríguez sube la guardia el caso del matagalpino buen boxeo para matagalpa tienen muy buenos boxeadores matagalpa managua también siempre también se ha atacado bastante desde el norte buscando el chucky morales seguía a michael rodríguez amigos de verdad estar buscando una medalla aportarse caso de iván el chucky morales atacándolo ahí dicen al matagalpino que siga le dicen ella al chucky morales amigos a cabo de combate al combate amigas para el pollo jueces no el recinto de la misión son las m y la y y y y y y and y y y 5-0 nuevo campeón victoria nuevo campeón nacional levanta la mano que bonito es esto de Chucky Morales ahí está Michael Rodríguez buen peleador mi respeto para Matagalpa también oh Chucky el nuevo campeón nacional infantil que bárbaro amigos vení vení felicidades ven llamando para premiar no sé si es para Chucky que van a premiar a Chucky